Michoacán es de los estados del país con más altos niveles de informalidad, 7 de cada 10 trabajadores laboran sin recibir las prestaciones que establece la ley, como es la seguridad social, afirmó la subsecretaria de empleo y productividad laboral de la STPS, Flora Patricia Martínez Kranz. Aproximadamente el 73% de michoacanos, es decir, de cada uno de los que trabajan en Michoacán, 7 lo hacen al margen de su inscripción al seguro social. Está dentro de los estados altos, está dentro de los estados altos, comparable por ejemplo con los estados del sureste. Resaltó que la STPS aplica sanciones de hasta 5 mil salarios mínimos a aquellos patrones que no dan las prestaciones de ley a sus empleados, empezando por asegurarlos. Durante el evento acciones de apoyo al empleo por Michoacán, juntos los vamos a lograr, la funcionaria dijo se destinarán 42 millones de pesos en el estado. Aproximadamente un millón y medio, les quiero decir que de estos 42 millones y cuarto ya tenemos aplicado en 97 municipios de Michoacán el 20%, ya llevamos aplicados 10 millones, de manera estimamos que muy exitosa. Martínez Kranz señaló que se tratan de proyectos concretos los apoyados. Se pueden ver a las señoras que ya tienen horneado su pan, a las señoras que ya tienen su ropa confeccionada, a las mujeres que van a emprender sus negocios, a quienes en este momento están becadas para tomar un curso. Señaló, la meta para Michoacán en colocación de empleos es de 55 mil al año. Para el estado de Michoacán nosotros tenemos una meta de colocación de empleos de 55 mil al año a través de los diversos servicios que proporciona la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como es el caso de las ferias de empleo que vamos a tener un el día 10 y como son todos los servicios del portal de empleo. La funcionaria federal dijo la desocupación en el estado es menor a la tasa nacional que se coloca en 4.6%. La desocupación en Michoacán es menor a la media nacional. La media nacional es de 4.6%. En Michoacán tenemos 4.3%. El problema del mercado laboral en Michoacán no es tanto la desocupación, sino las condiciones críticas de ocupación, es decir, el salario, el nivel de ingreso y sobre todo la informalidad. Flora Patricia aseguró que son los jóvenes quienes primordialmente se encuentran sin una oportunidad de empleo. Básicamente jóvenes, que esta es la común. Estamos hablando de los 18 a los 29 años, tienen muchos problemas para colocarse. Comentó finalmente que en Michoacán son entre 80 y 90 mil personas las desempleadas. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.